Y el venezolano Antonio Díaz refrendó su buen momento al conquistar la medalla de plata en el abierto de Rotterdam. El criollo disputó la final del Catá en la tercera parada de la temporada 2018 de la Premier League, en la que fue superado por el japonés Issei Shimbaba, quien ejecutó con mucha potencia y agresividad el Catá Super Impai para alzarse con la medalla de oro por 4-1. Díaz, quien compitió con el Catá Anandai, uno de sus más fuertes en tiempos recientes, cerró con una nota alta su actuación en suelo holandés, regresando al podio de la Premier League de Karate y sumó puntos importantes en la búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.